El Sureste Mexicano La contracorriente no es sencillamente, no es de noche a la mañana ni automáticamente Resolver el desastre provocado por mi cotidianamente Que nada es fácil y barato estoy consciente, no me hago de la vista gorda pero tengo que ser paciente Yo aquí humildemente, seguimos de frente, representando al escuadrón creyente Un día a la vez positivamente, sé que hay una luz de esperanza escucho oyente De barrio en barrio y de ciudad en ciudad digan presente, es evidente no estamos ausentes Saludos cordialmente para cada continente, que las adversidades de frontera se dejan a mi gente Que trabaja cada día por una vida diferente, una oración o una canción sé que no es suficiente Gracias por el apoyo moralmente, grande corazón y mente, la familia lo siente Dios por favor no más rencores ni envidias en nuestra mente Es tiempo de enfrentar los miedos y frustraciones como valientes Ya llegaron los exponentes Con más amor, más salud, más honestidad en este mundo decadente De valores, de lealtad, del respeto a la vida habitualmente Por eso disfruten donde estés con quien te encuentres Cada con eso nos hace más fuertes, para actuar libremente Quiero tu dinero, tu esfuerzo, tú decides en que le mientes Si te deprimes o te diviertes, al final tú sabrás en que te conviertes No te atreves, no desesperes, no lo pienses, es el momento de accionar Los tiempos están cambiando y con rap positivamente lo podremos dirigir Es mi forma de contribuir a que la comunidad pueda resurgir A sus raíces sean daño y quitar el daño Dejo de irme extraño, no sigas al rebaño Forja tu camino en este presente y consciente Es mejor ser trascendente, mantente firme y transparente No es malo, ser diferente, da lo que el corazón siente Vamos contra corriente en este mundo indiferente Donde loco es el sabiente, donde carece y perece El que ayuda a su gente, donde el barrio se mantiene Trabajando diariamente, mientras el consumismo Se sigue propagando en todo el ambiente No sigas en lo mismo, esto es real, no comercial De mi ciudad a tu ciudad, haciendo a un lado el egoísmo Y como está lo esencial, no nos importa el clasismo Es mejor ser uno mismo, deja atrás todo ese egocentrismo Todos quieren, todos quieren ambiciones de poder Ordenes de lo alto, nos quieren ver caer Pero no, no, somos escuadrón creyente Y contracorriente, arrastramos y bien fuerte Apartamos lo malo, lo falso, callados actuamos Cuidado con el comando, siempre vamos paso a paso Lujos innecesarios, los más grandes disfrutando La vida va costando lo que no has logrado Ideas elevadas, palabras certeras Contra lo que todos callan, solo buscan tus fallas Tener exigiendo la corriente, manipulados por el cambio Somos independientes, pensamientos diferentes También exigentes, no cuando nos conviene Seguiremos apoyando para ser el mejor Quieren ser favoritos y me hablan de unión No hago en la competencia, soy lo que soy Y en tu contra no estoy, solo saco mi flow Siempre a donde voy, con sigilo lo doy Y con sigilo lo doy Real, real, hip hop en tu mente Real, real, escuadrón creyente Real, real, hip hop en tu mente Real, real, escuadrón creyente El sonido R Real, real, hip hop en tu mente